No lo conozco chicos, me tengo que poner a actualizarme un poquito con los temas, ok? Hola amigos, hola a todos, bienvenidos a este super programa del día de la fecha, si, si, si porque es martes, la semana recién comienza, pero le ponemos onda, porque estamos acá en etiquetados y ya están todos ustedes escribiendo a full y a mi eso me entusiasma con toda desde todos lados nos están escribiendo, porque siempre están ahí presentes desde todas partes del mundo, a mi me encanta, me encanta, primer comentario pone una un beso para Marte, un beso para Rivka, chicos gracias por estar ahí, como todos saben todos los martes 19 horas nos estamos encontrando aquí en el Facebook del 13, para que? para charlar y para tener altos invitados como el que tengo hoy por ejemplo, que un rato voy a estar ahí charlando con él, que me va a tirar ahí mucha data, mucha data, ya le estuve preguntando que hiciste hoy, parece que hoy estuvo todo un día muy a pleno y no paró, no paró, así que voy a estar charlando con él en breves y aparte tenemos un tema para debatir muy interesante, yo ya le voy a preguntar a él si tiene novia, como se maneja con esto tengo mucha, mucha intriga por saber todo bueno, de donde nos escriben, de todos lados bueno, si ustedes quieren estar presentes con nosotros, contactados directamente tienen que seguirnos en todas las redes sociales de El 13 ok? arrobael13oficial en Twitter facebook.com barrael13tv en Facebook obviamente y después en Instagram El 13 TV chicos, es increíble ustedes, ah, y es muy importante también que sepan que estamos en vivo en YouTube así que conéctense desde todos lados porque ahí se enteran de todo de todo lo que va pasando, de las cosas que subimos, de los temas, de los debates de los invitados, porque no se olviden que los invitados los deciden ustedes, ustedes dicen, che, Kande, quiero que venga no sé, Pirulo y va a venir, ¿entienden? porque la producción lo contacta directamente a Gonzalo lo han pedido, lo han pedido, lo han pedido y ya la cagué porque ya dije quién era el invitado, igual ya lo sabían porque lo dije en mis historias pero bueno, no importa está acá con nosotros el señor Gonza Gravano que en breve vamos a estar charlando con él pero voy a leer algunos comentarios de la gente ¿qué dice la gente? acá dice, no tiene novia, Gonza yo se lo voy a preguntar a él ya sé que las gonzalistas se calientan pero yo necesito preguntárselo a él ¿entienden? acá pone un beso desde Paraguay nos pone Rosalía Ropaes dice, hola, hola Ana Gutiérrez dice jamás me pierdo etiquetados me encanta, me muero si no lo veo vos sos una capa una capa total bueno, ¿qué les parece si presentamos el tema de El Día? que es el siguiente ¿cómo caer? le vienen los amigos de tu novio ¿y con quién estoy acá? con el señor Gonza como si no nos hubiéramos saludado que en la tele se saluda dos veces claro, dos veces ¿cómo estás? bien, súper bien un poco cansado pero muy feliz de estar acá que hace bastante que quería venir y bueno, por suerte se me pudo dar escúchame, ¿qué onda tu día de hoy? ¿fue eterno? eterno, empecé a las 8 de la mañana con boxeo después me pidieron una vuelta en una cosa que no puedo decir porque era sorpresa a vos te lo dije pero no lo voy a decir me lo dijo después tuve canto tuve una entrevista en un auditorio de mil personas un flash reflexional wow después a las 16 horas tuve mi programa de radio que se llama Punto Fan ¿se olvidó, chicos? ¿se olvidó el nombre? no, no, es que ya estoy totalmente incomodo y además estoy en otra radio que no la quería decir tampoco bueno, o sea, no paraste en todo el día y ahora me dijiste y ahora me voy a ver a la selección con los pibes sí, obvio se juntan en mi casa mi casa es la casa del pueblo así que obviamente van a estar en casa escúchame, tengo una pregunta ¿qué pasó con el partido de la semana pasada? ¿ganó Argentina? no, empatamos 0 a 0 con Uruguay ¿por eso volvemos a jugar hoy? no es como una eliminatoria y los mejores entran clasifican al mundial ah, perfecto bueno, entonces todavía estamos en carrera no puede ser sos argentina además en el mundial vas a estar tipo vamos argentina no sé qué y después se abren las eliminatorias nada sí, la verdad que medio floja pero bueno, estuve con unos días muy intensos y yo soy muy de boca también igual yo te sigo mucho vos estás a full todo el tiempo está bien, te la perdono me la perdonás vení acá vení acá bueno, la gente no para de escribir la gente vos las gonzalistas son muy fieles son muy fieles muy apasionadas y muy celosas está bien sobre todo ¿vos muy celosas? sí, re ¿no quieren que tengas novia? poneme y yo tengo miedo de tener novia porque si algún día tengo novia y se enojan, las pierdo y no, no puedo perder a la gonzalista ¿salirás con alguna gonzalista? bueno, virgen ya está no me queda otra ya está ya está chicos bueno, el Gonza se va a quedar soltero ¿sabes? ¿salirás con alguna gonzalista? y sí, ¿por qué no? obvio que sí ¿te pasó alguna vez? no me pasó todavía pero obviamente uno no elige quién enamorarse así que podría pasar tranquilamente chicas, pónganse las piletas ¿qué dice la gente? hermoso la gente venía a Corrientes Gonza te dice Sebastián Mazat a Corrientes la verdad que fui a muchas provincias tuve la suerte de recorrer mucho gracias a esta gran exposición que fue Combate después con la obra de teatro hicimos Gira Nacional ahora quiero hablar de eso y no, Corrientes creo que no fui todavía pero quiero ir bueno, dos temas para preguntarte el primero en Combate ya me dijiste que no estás más ¿hace ya cuántos años que no estás más? no, no, no estoy hace como más de medio año porque en diciembre fue mi última participación está muy bien y vos no quisiste en la Generación Dorada que duró poco igual chicos, ¿qué pasó con la Generación Dorada? no sé, igual me tentaron mucho con la Generación Dorada estoy a punto de volver pero justo estaba con la gira del teatro con YouTube con la radio no me daban los horarios estoy con muchos proyectos gracias a Dios y aparte Combate es muy desgastante porque es mucho con el cuerpo como que tenés que estar muy ahí sí, además me llega a pasar algo y fisuro con todo lo demás yo me quebré el brazo tengo placa y tornillo mirá este dedito no lo puedo poner derecho este dedito me da ganas de sí, sí, voy a intentar ay no, me da impresión no, por ahí ay, boludo no, mentira, mentira no, ni lo siento no lo siento me asusté bueno, no lo puedo creer y bueno, contame un poco del teatro ¿qué estás haciendo? y en teatro estuvimos haciendo para que me muero lo que te dice Bianchi se va a casar conmigo te pone oh Bianchi qué linda, Bianchi bueno, todas las Gonzalistas quieren que me case con ella así que somos como una especie de novios ah, y acá dice pará, yo quiero saber esto la única novia que las Gonzalistas es Bianca ves que todas van con la Bianca pero Bianca está con Payo eso es lo que no entienden tienen que superar esa relación claro o sea, Bianca está con Payo consíganme otra pero hubo ahí un affair no, pero en el pasado sí, sí, sí en el pasado pero ahora somos súper amigos casi mejores amigos yo diría que mejores amigos pero consíganme otra novia si quieren porque tiene bigote ahora Bianca es como no da no da no, no, no otra, otra consigan una novia 0600 una novia para Gonzalo un casting un casting te acordás que hicimos un casting juntos sí y vos quedaste yo quedé no quedaste ah, yo quedé yo estuve ahí y bueno pero me sacó el lugar Julián Serrano o sea, perdí contra el número uno ahí arriba no quedé del personaje que casté no, pero quedaste en la tira que también es lo importante sí, es verdad pero bueno, nada pero hicimos un casting que fue re largo me acuerdo sí, mal pasamos como 45 etapas y decimos bien, Candy seguimos juntos en esta etapa vamos, dale, dale y bueno, Candy que hoy yo no así que bueno así estoy pero bueno reitero que perdí contra Juli que es un crack así que se lo súper merece pero bueno llegar a final que eso para mí ya es mucho totalmente bueno, contame de la obra de teatro que estás haciendo bueno, ya terminaron ya terminamos por ahora capaz hay un receso viste que después de vacación de invierno las ventas bajan entonces siempre hay un parate bueno, hicimos como 40 funciones más de 10.000 espectadores viajamos por todas las provincias y es difícil hacer teatro sí, sí la verdad que sí y mi personaje particularmente era difícil porque era un robot se llamaba Ori de original viste, de la obra y me costó hacer un robot es como que tenía que estar todo el tiempo serio al principio no tenía emociones entonces la obra es cómica y al principio en los ensayos me estallaba risa totalmente y después me empezaba a morder los cachetes de todo y los chicos empezaban a improvisar y yo decía eso no estaba en línea con tal me lo está haciendo re difícil bueno, te gustó lo hacías con Paula Moedo no, esa fue la primera hice dos obras este año una que era batalla de talentos que justamente estaba Pau Payo, Bianca que hizo el cuento vino Paula hizo el cuento de que fueron a Mar del Plata y se flashearon que no eran nadie y que los empezaron a perseguir sí, 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 empezamos a caminar por la calle como cualquier hijo de vecino y de la nada uno bueno, dale foto dos bueno, dale foto tres de la nada un meet and greet 140 así dijimos no, pará qué estamos haciendo tomen conciencia no, bueno, bueno pero nosotros somos gente normal salimos a la calle como cualquier otro y bueno pero Mar del Plata fue un descontrol totalmente no creo que se dé siempre pero bueno, sí en realidad en las provincias es bastante así es medio una locura bueno, escúchame Gonza yo preparé un tema del día para que debatamos ¿cuál es? juntos que es cómo caerle bien a los amigos de tu novio en mi caso o a las amigas de tu novia en tu casa que ya sabemos que no tenés que no tenés no, pero en el hipotético caso que tuviera novia sería fundamental caerle bien a las amigas porque es clave porque tu novia siempre se asesora con sus amigas totalmente y más las mujeres claro, obviamente no, los hombres también no te creas eso tiene una intriga mirá sí, sí los hombres también nos hablamos todos pero de distintas formas ustedes lo hacen como ay, no sabés me llevo al cine no sé qué nosotros todos y nosotros decimos sí, estuvo re peor a la salida es como distinto pero lo hablamos bueno, me encanta me encanta que tengas data sobre esto porque bueno más de que ahora esté soltero soltero y codiciado porque ya vemos que acá hay mucha gente que está con él ponele vamos a hablar de estos tips el primer tip del día es el siguiente no ser falso no ser falso con las amigas claro, en este caso vos no hacerte el divino por demás tipo, ay, hola chicas no saben me re divierte que están pintando las uñas me quedo son una genia me lo pintan a mí no, amigo es obvio que estás sobreactuando nos querés caer bien y estás generando lo contrario sí, en el caso de la mujer tipo, por ejemplo ahora vos ponele que estuvieses de novio y tu novia te dice che, me queda ver el fulbito de la selección con ustedes sí, después empieza a preguntar che, y es el del medio por qué no patea es el árbitro, amor claro, entre que es un perno que está ahí y vos te querés matar claro, no y además tus amigos che, cargando la correa sí, sí hay que tener una un punto medio, viste ni tan pollera ni tampoco tan descuidado totalmente ahora vamos a debatir también sobre eso pero es muy importante para mí y aparte si ponele que no te caes siempre para mí está el amigo mala influencia no sé si en el caso obvio que está pero en el varón más no, vámonos de joda no, amigo hoy le prometí a mi novia no, no, vámonos de joda vámonos está el amigo mala influencia y la mujer lo sabe y la mujer lo detecta este es el amigo de mala influencia de mi novio y cuando salís ¿y qué pasa? ¿qué hace la mujer ahí? y no te divierte nada cuando te dice che, salgo con Juancito no sé le ponés cara y es como a ella le ponés cara y pero le ponés un punto tipo con Juancito, ¿no? no, ni ahí no, no porque no se puede eso no, obvio pero le podrías tirar una indirecta che, Juancito es muy fistero sabe que Juancito no me cabe pero no podés decirle porque si no, pobre si le condicionás las amistades pobre hombre no, obvio, nunca hay que a ver, además creo que entre las amistades y tu novio ¿qué? yo creo que las amistades ganan ganan ganan, pero pará, pará ¿por qué? porque las amistades es de toda la vida claro, yo tengo mis amigos de toda la vida entonces si viene mi novio y me dice tus amigos o yo ahí está la puerta hermana, ya está es horrible que te digan no, no estoy de acuerdo no creo que pase muy seguido pero en el caso de que llegue a pasar nunca lo pregunten porque van a seguir perdiendo a mí me mata que acá como muchas fans conocen a mi novio me preguntan quiénes son los amigos mala influencia chicos, es un deseo ¿quiénes son? no, no tiene no tiene, Ruya es re tranquilo sí, se lo veo es un amor de persona es una tranquilidad total pero por ejemplo acá me ponen Gastón Vieto Gastón Vieto es uno de los chicos de Soy Luna Gastón Vieto es un amigo muy buena influencia uy, uy muy buena influencia pensé que ibas a decir muy gato no, no me cae de 10 o cosas así es más, yo le digo ché, juntate con el chango claro ¿viste cuando le decís? vos lo incentivás a juntarse con los buenos para que no se junte con los malos no lo querés decir vamos a decir el siguiente tip por favor a ver cuál es qué es a ver si me aparece en pantalla trata de relajar y esto para mí se une un poco con lo otro ¿no? si tenés si tu novio se va de joda con el amigo mala influencia y bueno o sea confiar en la persona con la que estás al lado o sea si eres un fiestero no significa que tu novio lo sea ¿entendés? además uno no elige las amistades son como hermanos y ya está vienen de antes claro, ya quedó entonces vos te tenés que adaptar también pero igual yo creo que eso se basa mucho también en la confianza si vos tenés confianza con tu pareja haz lo que quieras a ver una vez que traicionás esa confianza no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás ¿no perdonarías vos por ejemplo una infidelidad? no, jamás ah, te lo dice de término no, ¿sabés por qué? porque yo le daría toda la confianza al mundo anda a bailar con tus amigas haz lo que quieras divertite, pasala bien divertite, claro no soy quien para prohibirte menos en esta etapa de la vida que somos jóvenes o sea, está para eso totalmente pero pero cuidame respetame claro, si me haces infiel una vez ¿qué me garantiza que no lo pueda hacer otra vez? además yo estaría muy perseguido cada vez que sale a bailar no, no podría con Satibango ¿cuántos años tenés? 22 pero mirá parecés de 43 eh, pará ¿por qué? estoy muy matado porque sos un chico muy maduro con las cosas que decís yo no lo puedo creer y bueno pero tengo mi parte madura y mi parte muy madura también como que me gustan mucho los dibujitos y entonces todo escuchame acá hacer una pregunta que me interesa saber a mí Priscila ¿cómo te cae Mika? ¿Mika qué? Biciconte ah, pensé que Suárez decís Mika y no sabés quién son todas famosas no, Mika Biciconte me cae muy bien es más yo creo que no tengo ni un enemigo en el mundo me llevo bien con todo el mundo no me gusta pelearme cada vez que me buscan yo no le doy bola y después está todo bien ¿entendés? por eso mirá este chico tiene buen corazón loco me gusta mucho muy bien vamos al siguiente tip por favor ah, escúchate este te caes así redondo hace tus propios planes mis propios planes? claro ¿qué pasa con esto de que por ejemplo la mujer que se une a los planes del varón o el varón que se une a los planes de la mujer? está bueno que cada uno tenga sus vínculos sus grupos pero por supuesto tipo, che, hoy salgo con las chicas vos salí con los tuyos claro, está perfecto pero tampoco está bueno que se organicen los planes en base a lo que hace el otro ah, vos salí con tus amigas bueno, entonces yo salgo con los míos eso no me gusta resentimiento no no, no, no ¿por qué? eso no me gusta no, 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 no está perfecto igual también está bueno que cada uno tenga sus actividades porque si no es todo meloso y es contraproducente para la pareja porque a veces menos es más sí, totalmente ¿te ha pasado de compartir grupo de amigos con tu novia? ¿grupo de amigos? no, la verdad que tengo una sola ex y no me llevaba muy bien con los amigos ah, no entendiste nada Gonzalo, escuchame pero no, yo es como que justamente seguía el primero no era falso como no me caían bien no me caían bien no, no, veía y listo no, espectacular ¿qué más dicen? las gonzalistas o una novia dicen acá no, ves ese es el problema de mi vida consígueme una novia que ustedes aprueban entonces va a ser gonzalistas y novia y va a ser todo un combo y todos felices felices los tres me gusta pará, acá Cande re sale a bailar chicos ¿vos salís a bailar? para nada yo nunca te crucé no, no, sé igual yo tampoco salgo por eso no te crucé ah, mira, mira ¿vos salís a bailar? no, no, no ¿qué es eso? no salgo a bailar nada salía a matinee ahora ya estoy grande yo también salía a matinee escúchame, acá Cami dice que le mandes un beso Cami te manda un beso muy grande acá dicen tus fans que sos muy celosa celoso de ellas pero por supuesto yo entro es que interactúo mucho con mis fans entonces si yo entro a Twitter y quiero interactuar con ellas y de la nada están hablándole a otro chabón o poniendo cosas lindas ¿te pones mal? y bueno ¿pero no pueden tener otros ídolos? sí, nacionales no internacionales sí Justin y todo eso pero nacionales no nacionales bancame a mí loco claro, o sea representame a mí ya está acá preguntan ¿cuándo hay juntada Gonzalista? yo hago una juntada sobre diario por año ya desde hace dos años que lo vengo haciendo y este es el tercer año consecutivo que generalmente lo hago en el planetario la última vez junté 3.000 personas y llenamos dos fletes enteros de ropa para donar y juguetes y los donamos a Garham así que este año se va a hacer más o menos entre el 20 y el 25 de septiembre ahora ya dentro de poquito qué buena causa me encanta te felicito si te ocurrió a vos sí, la verdad que me pareció una forma muy productiva de aprovechar mis seguidores la primera vez fueron 500 personas y estaba re contento no lo podía creer y la segunda juntada hubo 3.000 personas y me tuve que subir a un árbol porque no estaba tan bien organizada yo dije bueno van a ir siguiendo los controles así ¿te lo va a hacer cuidar? ¿algo? no, fueron mi papá un amigo de mi papá dos amigos y de la nada me encontraba rodeado en una valla humana con toda gente que venía así no entendía nada estaba así shockeado y me quedé 5 horas gracias 5 horas de 4 y media 9 y media sacándome fotos con las 3.000 personas después termina así ven que no pueden serle infiel porque miren lo que es alto ídolo discúlpenme chicos no, no, no gracias bueno y vamos al último tip del día de la fecha por favor que es ah, este es importante no tomes excesiva confianza con el amigo de tu novio de tu novia en mi caso de tu novio en mi caso a ver por ejemplo por ejemplo yo me hice íntima de un amigo de mi novio y después me separo es amigo de mi novio y ya está manténla avistada o la cortás ahí es raro a mí me pasó con mi ex y con un amigo de él y como que se cortó solo como es esa historia para de vuelta de vuelta no te la voy a dejar pasar mi ex novio tenía un amigo que yo me llevaba de 10 de 10 pero llegó un momento que se tuvo que diluir porque era cualquier cosa no lo viste más claro y no porque en realidad era amigo de mi ex por eso hay que tener cuidado con eso entonces si tomas excesiva confianza me parece que se puede llegar a cruzar esa línea que no está buena cosa y a malinterpretar las cosas totalmente porque che que tanto te hablás con Juan que tanto ya está ya se pudrió todo ahí y también es peligroso tener amigos en común con tu novio como por ejemplo yo tengo un amigo muy amigo mío y a la vez amigo de mi novio y yo siempre le digo ¿con quién vas a ir? ¿qué pasa? casi pasa algo espero que venga conmigo no, ir con vos no, si vos es amigo mío ahí debería ir con vos sí, sí bueno Gonzalo me encanta me encanta que hayamos debatido estos tips la gente no para de mirá acá me dicen hay que hacer juntada juntada a molpecita escúchame me voy a unir a tu juntada hacemos juntada a molpecita y Gonzalo está y reunimos 6 mil fans mirá no lo digas así porque te vas a tener que comprometer la hacemos es que me encanta la idea me parece espectacular la hacemos y rompemos todo ya fue me parece increíble me encantó te juro que me parece increíble acá Iri pide que le mandes un beso Iri te mando un beso enorme me encantaría más que nada porque en Divina es como que no tenía tanta no estaba tan preparado para ser el personaje fui aprendiendo mucho a medida que fui interpretándolo pero también tuve la mala suerte o la buena suerte depende de cómo se vea de que entré un mes después a la novela entonces no tuve tiempo ni para prepararme no me dieron ninguna indicación y entré el miércoles hice el casting el jueves me pasaron los libretos y el viernes hice 15 escenas chicos las 15 escenas obviamente salieron para el orto perdón la palabra la expresión pero salieron muy mal y ahí la gente como que más o menos me tiró abajo y después a medida que fue pasando la novela de un día a 15 escenas claro no me sabía ni la letra o sea no podía ni chamullar y después sí terminé nada que ver el primero con el último después hice teatro hice un montón de cosas también hice una participación en Once en Disney así que me encantaría estar en otra novela para reivindicar mi imagen bueno me encanta me encanta me encanta todo lo que estás haciendo gracias escúchame mirá yo hice un video en mis redes sociales adelantando un poco lo que iba a ser este programa lo viste sí porque me firmaste y yo dije que había un alto invitado y él me dijo Kande no soy tan alto sí Kande mirá es como que 1.70 ahí con puntitas bueno vamos a verlo por favor a ver en el programa de etiquetados de hoy sé copada aguante ir a la cancha aguante jugar la play con los chicos en el sillón todo el día pero no te sarpes de copada porque se van a dar cuenta ok sé confiada no gordi no puedo creer que se van a mardel a lo de Pitu que va la hermana con la familia es increíble me encanta planazo un poco la pavada con la confianza porque yo ya sé que la hermana de Pitu es una bomba sé muy divertida y tené como algunos chistes abajo de la manga siempre va 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 en la clase soy el más alto y el que más sabe y claro hijos eso es el profesor no se pierdan este martes 19 horas el programa de etiquetados el Facebook del 13 con alto invitado el señor Gonzalo muy bien ahí está ahí está bueno nada hice este videito ayer tengo los labios así morados porque estoy grabando y bueno nada es el personaje que tiene los labios así ah sí sí pero bueno nada Gonzalo preparé un ping pong así muy cortito que para que haga soy muy buena ¿dónde está la paleta? no no es el tipo de ping pong ah ¿cuál? para igual no sabes lo buena que soy yo uy está el desafío planteado pero o sea está el desafío planteado re buena pero ¿por qué? ¿que tenías ping pong en tu casa o qué? no no sé me doy maña no sé no me crees a comprobar no te juro yo tengo un mini ping pong vivo con mi mejor amigo ¿viste? sí tengo un mini ping pong que es así te juego en ese te juro que te gano bueno dale listo vamos a hacer un video listo vení acá muy bien te voy a hacer un mini ping pong rápido y tenés que responderme estas cinco preguntas es fácil cortito y al pie dale lo primero que se me venga a la mente Playa Montaña Playa Instagram o Twitter Instagram like o privado like a un privado ¿no? y es jugársela mucho creo que ya sé la respuesta fiesta de noche o plan de día ay no te hagas el santo por favor pará 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 soy de las dos cosas igual soy de aprovechar mucho el día y también soy de joder con mis amigos a la noche así que me cuesta mucho porque soy muy deportista también y me gusta ir a correr a los bosques aprovechar el día tomar sol andar en bote me gusta mucho los deportes kayak y todo eso así que voy a elegir el día muy bien dulce o salado dulce Gonza es espectacular te juro que hasta coincidimos en todos ¿te dijiste playa? sí perfecto como que lo hacías y lo pensabas muy bien bueno Gonza la pasaste bien la gente te escribió un montón acá dicen grabano versus rullelaria lo podemos hacer uy sí me encantó dale bueno tenemos muchas cosas para hacer escúchame al final vino mal pelo que hayas venido sí pueden hasta venir a mi canal de YouTube por favor vayan al canal de YouTube decilo Gonza Gravano bueno quieren que hagamos un video juntos lo vamos a hacer también bueno amigos gracias por estar de otro lado gracias a vos por venir ya terminó pero escúchame esto es así cortito del pie pero se la pasa bien no dale bueno pero lo seguimos un rato más lo seguimos en tu canal no se puede un rato más otro día puedo volver si te dejamos volver si desafío el campeado con el ping pong dale dale me encantó me encantó sí obvio pero tenés que traer un flete o es chiquito no es chiquito es uno por uno ahí ah listo bueno perfecto no hay problema te voy a ganar de toque bueno gracias por venir ¿cómo es tu canal entonces? mi canal es Gonza Gravano y mis redes son arroba Gonza Gravano en Twitter y arroba Gonza Gravano en Instagram muy fácil síganlo vean sus videos vean también de paso los míos conéctense a las redes del 13 y nos encontramos en el próximo etiquetados a las 19 horas pongan en los comentarios quién le gustaría que venga que nosotros se lo cumplimos chicos chau chau y nosotros salimos para allá mirá chau 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 chau